Música Hace muchos años en la televisión argentina, los domingos a la noche, sobre todo le estoy hablando de tiempos antidiluvianos, había una publicidad muy rudimentaria que era de Whisky McLennan y que decía, vengo desde muy lejos, vengo de Escocia, y mi nombre es McLennan. Este viene de Escocia y su nombre es Scottish Terrier, el negro del Whisky Black and White. ¿Vio que tiene dos perritos? El negro va a estar acá, pero también le voy a traer otro que no es negro. ¿Me entendió? Bueno, lo va a entender después de los consejos. Con el nuevo pedigiri, también tiene mejor digestión, aprovecha más los nutrientes y se propuesta dura. Pasan los años Cambian nuestro pasatiempo Que nuestro mejor amigo nunca cambia Geriox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos Escocia es la cuna de los Terriers. El Scottish nace allí a principios de 1800. Es uno de los Terriers más antiguos, a tal punto su figura es popular que ha sido utilizada publicitariamente como emblema en las etiquetas del famoso whisky escocés Black and White junto con el Westy. Digno, paciente, tolerante y sobre todo valiente. Se hace el duro para esconder su gran sensibilidad. Quiere estar seguro de nuestras reacciones antes de mostrar su gran corazón. Porque a nadie se le ocurriría poner en duda ¿Quién es el que manda? Esta cara de yo no fui, yo no estaba, yo no tengo nada que ver, no es la cara de un escocés con bronca, sino es la cara de un escocesito. Porque este personaje, que no es negro, sino color trigo, lo trajo Fabián y también lo trajo Jimena. Fabián está acá muy entusiasmado dándole a la cardina chica para que se luzca el que sí verdaderamente es negro. Scotty Terrier, ¿cómo es? Es un perro inteligente para él, es un perro testarudo. Ellos hacen lo que ellos quieren inteligentemente de lo que ellos les gustan. Pero es un perro muy divertido. Sí, 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 porque tienen su personalidad ya, no es que te mueven la cola porque tienen que mover la cola. Te mueven la cola... Es un perro juguetón. Sí, 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 muy juguetón. Pero con la gente que ama, con su familia. ¿Ladra mucho? Ladran cuando pasa algo, no son perros ladradores. Cuando pasa, ladra fuerte. Sí, sí, por el tema del cráneo que tienen. Claro, la caja de resonancia. Claro, pero no son perros ladradores. Ahora decime, Fabián, ¿por qué es un petizo? ¿Para qué crearon a este petizo? Fue creado para las minas, para cazar los hurones, ratas, y fue creado con una cola muy dura para poder... Arimañas, digamos. Para meterse en... Sí, son perros cazadores de cueva. De madriguera, de cueva. Claro. Pero además es un tipo muy corajudo y muy teraz. Sí, 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 sí. O sea, no afloja. Nunca, jamás. No afloja fácilmente. No, no afloja nunca. Scott Easterrier, lo estamos viendo por la gentileza de Fabián, su criador, y por supuesto, Jimena. Nos vamos a los consejos y enseguida volvemos y hablamos de los colores que tienen los escotisternos. A la hora de desparacitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. No deje que los mosquitos lleguen a su casa. Pipeta Power Ultra. La pipeta que además de ser ultrapulguicida y garrapaticida, es también ultra repelente de mosquitos. Ultraprotección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Fabián sigue con su coafer, su toalette, con la cardina. El pelo que tienen es un pelo duro, definido como tal. Sí, sí. Definido como tal, porque es un pelo rústico que les permite mejor soportar los embates de los climas. Es un pelo rústico. Sí, tienen doble pelo, tienen un subpelo y un pelo duro. O sea que es un perro preparado para las inclemencias de la intemperie y es un perro duro. Es un perro duro y es un perro ideal para un patio y para el apartamento porque tampoco pierde pelo. ¿Colores, Fabián? Negro, trigo, atigrado y hay un trigo red que es colorado. El clásico es el negro que tenés vos, el que todo el mundo conoce o por lo menos lo ha visto desde la simbolita. También tengo atigrado, pero yo sirvo un atigrado con un negro o salen atigrado o salen negros. Porque son patrones genéticos propios y complementarios y no manejados. Vamos juntos a ver el ranking del Scotty's Terrier. Acuérdese que cuando hacemos ranking en el perro tiene uñitas porque el perro no retrae las uñas, camina con las uñas puestas, por decirlo así. Inteligencia, tres patitas. Un perro inteligente, como bien dijo Fabián, inteligente para él, no inteligente solamente para usted. Sociabilidad es un perro sociable. Sociable para el grupo familiar. Le ponemos cuatro patitas si nos restringimos al grupo familiar. Cuidado, tres patitas, ¿cierto? Cuidado, si usted lo quiere tener como los perros de Fabián, tiene que tener un buen peluquero que sepa hacer las técnicas de peluquería para que se luzca el perro en el barrio. Salud, cuatro patitas. Dijimos que tenía camiseta, que tenía impermeable, dijimos que podía poco pelo, que realmente era un perro rústico. Obediencia, dos patitas, si es inteligente para él, va a obedecer lo que quiera obedecer. Aptitud de alarma, tres patitas. Un ladrador interesante, dos patitas, la aptitud de guardia, porque con el cuerpito no puede defender lo que con la voz define. El temperamento tranquilo, usted lo vio, equilibrado. Mientras no me pongan una laucha adelante, yo tranquilo. Compañía es la utilidad, el espacio necesario intermedio, 13 a 15 años la longevidad. Un perro longevo, un perro sano, ideal para las inclemencias climáticas. Y agradeciéndole a Jimena y a Fabián, y a Fabián y a Jimena, como siempre, con tu gentileza de traer tus hermosos Scottish Terrier, nos zambullimos en nuestro segmento de acuario. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Schullet, el de las clásicas escamitas. Una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Schullet, el alimento para peces. Si bien todos los peces son capaces de tener reflejos condicionados y aprender algunas cosas, como, por ejemplo, la hora de comer, los movimientos previos a que la gente le vaya a dar de comer, los ruidos previos a que se le dé de comer, algunos son capaces de aprender incluso cosas más difíciles. Se lo puede enseñar siempre con algún estímulo lo suficientemente importante como con la comida, por ejemplo. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídelo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Demostré una raza muy particular, el Scottish Terrier, y quiero hacer una invitación especial. Este programa se está viendo desde Bolivia y se está viendo del norte argentino. Y en Bolivia, las jornadas de veterinaria práctica auspiciadas por Laboratorio John Martin son el 13 de julio, en Santa Cruz de la Sierra, en los salones del Hotel Camino Real a las 20.30 para todos los colegas bolivianos. Está abierta la inscripción, que la entrada es libre y gratuita con inscripción previa, el 13 de julio a las 20.30 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y el 15 de julio, en Salta Ciudad, ahí está mi amigo el doctor Walter Chian y mi amigo el Chango Lobaglio, en el Salón Elisabeta del Gran Hotel Presidente Belgrano, 353 a las 20.30 horas, jornadas de veterinaria práctica auspiciadas por Laboratorio John Martin. Gracias por escribirnos, gracias por llamarnos, gracias por entrar a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar www.drromero2rjuntitas.com.ar Y gracias sobre todo por portarse bien y ser cada día más animado. www.drromero2rjuntitas.com.ar